chavales nuevas recompensas por las mundiales las finales mensuales de este mes de abril vale si os vais aquí a la página que está abajo en la descripción os meteréis directamente nosotros vamos a estar castellando lo tanto charly como yo castellando lo aquí el 27 de abril tanto emea como sudamérica vale esta vez vamos a estar en sudamérica sábado y domingo los horarios también los tendré abajo en la descripción para todos los países por si lo queréis ver desde latinoamérica o si lo queréis ver desde japón vale que os pillan unas ocho horas más adelante no si nos vamos a que la recompensa ya vimos que conseguimos todo esto en el primer mes el mes de marzo que conseguimos este spray vale pero no sé lo que hay al final vale vemos que hay unos cuantos estar atrás más vale hay 3 y 36 39 39 perfecto y nos dan al final un ping un ping de como si fuese la copa con el martillo de thor como si fuese la de thor vivi no bueno a ver algo que a lo mejor voy a utilizar más pero no está nada mal a ver dentro de cabe no es la skin que nos dieron en su momento de jesse pero bueno en si queréis ver las predicciones bueno podéis ver que están todas cerradas una pena pero se abrirán creo que era una hora antes de que empiece si no llegáis a votar podéis votar mientras se está viendo en la página misma vale equipos que queréis ver o que queréis saber qué han pasado pues mira os vais directamente a twitter y si llegáis aquí aunque lo tapo un poquito aquí abajo veis que se enfrenta never back down contra coco loco team swan contra crazy raccoon revenant isport contra angelic y navi contra el 3r gaming vale esto es de asia el pacífico vaya después tenemos emea que el que vamos a castear nosotros primer partido con que lo tape también pero es un partidazo sk gaming contra el repli totem partidazo otra vez de nuevo en la primera ronda se enfrentan recordemos que sk gaming que llegó a la final y es actualmente el primero de europa luego se enfrenta humble contra efe a kebab que es la primera vez que llegan a una final mensual así que enhorabuena por ello z division actuales campeones del mundo contra veces gaming obviamente que con veces gaming creo que lo estáis viendo por aquí así que no creo que haya dudas de con quién vamos y oceanus gaming en la antigua navi para que no sepa contra eclisar is porque el equipo de ope gugu y compañía luego tenemos sudamérica que la vamos a castear también que esto va a ser el domingo el domingo calabreso efe a ver sus marruecos tin queso contra el evil sport yo voy con tin que es obviamente también ese que a caladas contra efe a mini peca efe a mini peca son el equipo si no recuerdo mal el equipo de rol que era antiguamente nos y rey 2 pl versus olimpo squad así que creo que olimpo squad era el equipo de meliado así que me alegraría mucho también que llegase una final y ganase ya por último tenemos norteamérica que esto no lo paso porque son muchísimas horas drive gaming contra juan carlos team real ones contra 512 remaining 7 is por contra west coast fa y stm n versus dc team estos son los partidos que tenemos os diré más o menos bis voto yo suelo votar por corazón porque suelo llegar prácticamente al final de los puntos suelo llegar siempre a los mil puntos de igual que es el primer día o el segundo pero oye si queréis dentro de esta en estando en directo pues hacemos así brevemente al principio del directo del día del sábado sábado 27 que empieza a las 12 y media si no recuerdo mal vale a las 12 y media de del mediodía vale pm empezará ya abajo tendría la inscripción todos los horarios de cada uno de vuestros países y lo haré en directo para que batemos todos juntos vale así que sin nada espero que estéis por aquí por youtube y por y por tweets que se agradece un montón y nos vemos este sábado chao chao